Y hola gatillos, bienvenidos un día más a mi canal ¿Qué tal estáis? Bombonsitos Yo muerta de calor, como siempre Y con estos pelos de logo que llevo Que llevaba una culeta Ahora no parece que estoy tan mal, ¿verdad? Pues llevaba una culeta y digo, bueno, me la voy a soltar Me la he soltado y así me ha quedado Ni liso, ni rizado, ni nada Pues nada chicos, en el vídeo de hoy voy a hacer Un haul enseñando Las cositas que me he comprado Hace poquito, yo creo que hace dos días Bueno, en realidad vosotros lo estáis viendo Más tarde, así que no tengo ni idea Cuánto hace que me he comprado la ropa, no lo sé Bueno, da igual, la cosa es que El otro día me fui a comprar y dije Voy a enseñarle a mis gatillos Lo que me he comprado, ¿no? Digo yo, pues compré en Maripaz, me compré unos tacones En Bershka En Pull&Bear, en Zara Y en Primark Primark, como lo quieran llamar Yo le llamo Primark de toda la vida, pero bueno La gente extranjera Que habla inglés Le llama Primark Así que nada, como le queráis llamar Si queréis más vídeos como estos Enseñando cositas nuevas que me compro O cualquier cosilla de estas Ya sabéis, tenéis que darle un like Suscribiros, muy importante Vamos a poner una meta de likes, yo creo Así que si este vídeo Llega a 20.000 likes Voy a hacer un haul de bikinis Los bikinis que yo ya tengo Porque os enseñé un haul de bikinis Pero de Kaula Barcelona Pero nunca os he enseñado mis bikinis Así que si este vídeo Llega a 20.000 likes Os voy a enseñar mis bikinis ¿Vale? Así que dicho esto Soy muy besada Ya lo sé No me enrollo más Y vamos a empezar Ya con el vídeo ¿Qué pasa con la luz? ¿Ahora? Esa es muy buena Me ha hecho caso Vale, este sería el primer look Vale Que me cogí estas mallas de ciclista No sé si se ven mucho Son de ciclista Lo que pasa que creo que las voy a ir a descambiar Porque no me convencen mucho O sea Yo pensaba que me iban a quedar Más ajustadas al cuerpo Pero no Así que no sé Estoy en duda Creo que las voy a ir a cambiar Aunque no sé Porque ahora las veo No sé Bueno Y compré esta camiseta De la burbuja De la super nena Y eso Porque yo de pequeña Teníamos un grupo Éramos muy pequeñas Y aquí en mi pueblo Siempre veraneábamos tres niñas Luego se juntó otra Pero al principio éramos tres Y entonces nos llevábamos La pétalo La burbuja Y la cactus ¿No? Y yo como no Era la burbuja Pues me he comprado esta Pero Como no Me gustó también La de la pétalo Porque el rosa que hay O sea Que la han puesto Es increíble Y el rosa No sé por qué Pero me hace Mejor cara O sea No sé Me sienta bien el rosa En la cara Así que Me he comprado Esta Y esta Toma ya Pues nada Como veis Me he comprado también La rosita Que es muy mona O sea Increíble Me veo estupendo Con el camiseta Es que encima Me las he cogido Porque son cómodas ¿Sabes? Aparte de bonitas Es que son cómodas Son así anchas Y necesito esto Para ver a no la verdad Bueno Creo que de albersca No me cogí nada más Voy a comprobarlo No hay nada más Un ticket ¿Eh? El ticket solamente Y ya está Que por cierto Es que ¿Sabéis lo que me pasó? Mira Lo que me pasó fue Yo entré al albersca Compré las tres cosas Pues cuando las compré Bueno Me di cuenta en caja De que las mallas Estaban como rotas Y entonces le dije al chico Ay Voy a coger Otras Y eso Para descambiarlas ¿Sabes? Porque no me iba a comprar Las rotas Evidentemente La cosa es que yo Cogí otras ¿Qué pasó? Pues que el chico Lo quitó de la cuenta Y yo no me di cuenta Total Que yo salí de la tienda Y empieza la maquinita Plim 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 Y yo Que vergüenza ¿Sabes? Y yo no entiendo nada ¿Por qué me está pitando la máquina? Total Que se ve que las mallas Que había cogido nuevas No me las había contado Y yo Ay madre Que vergüenza La chica mirándome el ticket Y me dice Ay es que No te ha cobrado Las mallas Y yo Que vergüenza Parece que estoy robando Pero no Pero no No estaba robando Porque si veis Ponía esto ¿Ves? Aquí me lo puso Pero luego me lo quitó Y entonces pues Total Que no Que no Un desastre Y ahora Me he dado cuenta Que no voy a poder cambiar las mallas Porque no tengo el ticket nuevo Así que Vaya desastre Vaya fail En fin No hablo más Vale Ahora después de esto Vamos a pasar A pull and beard Creo Más que nada Porque lo demás no es ropa Lo demás son Chorraditas Que me he comprado Colonia Y unos zapatos Así que vamos a pasar Al pull and beard Yo de verdad Que no sé por qué me he comprado Los pantalones tan pequeños Porque es que no me suben Yo No intento Pero es que al final Lo voy a bajar Encima Con lo sudada que estoy Por fin Es que de cintura Me van bien Pero del culo No me pasan Y eso que tengo el culo pequeño Pero no me pasan Vale Me compré esta camiseta Porque el color Me gustó mucho La verdad Es así No sé Llamativo ¿No? Verde así Turquesa No sé Bonito Bueno Y luego me compré Estos pantalones Y Que los tengo Igual del Zara Pero ¿Qué pasó? Que se me rajaron Soy un desastre Así que dice ¿Por qué no me compro otros? Pues me los he comprado Lo único que es Me los he comprado más pequeños Y no sé A lo mejor Me los voy a descambiar Me los voy a poner un poco más grandes Porque si es que si no Cada vez que esté sudadita Me va a costar esto La vida Y tampoco queremos Que se me rajen otra vez Como nosotros Así que nada Me cogí estos Luego me cogí este cinturón A ver cómo queda Es que ni siquiera Lo he probado A ver A ver Vamos a ver Uy me va un poco grande ¿No? Tendré que hacer más agujeros Yo no sé cómo me pasa Con los cinturones Pero siempre les tengo Que hacer agujeros Porque me van todos grandes Y eso que cojo Siempre la talla pequeña Yo no sé Las que sean más delgadillas Que yo Como lo harán También Supongo que Ahora no me muevo Bueno pues me cogí este Luego me cogí este negro Que también me va grande ¿Cómo no? Este negrito Súper mono Y luego me cogí este Que también me va grande En fin Bueno este que es también muy mono Pues los tenemos Luego aparte de esta camiseta Me cogí esta Toma ya Dice no sé qué De que Si el internet está Fuera hoy Pues que tú vas a sonreír más O algo así No me acuerdo bien bien Exacto Porque no lo leo bien Pero algo así decía Y he pensado Si mi trabajo es O sea yo trabajo Gracias a internet Pero bueno No pasa nada Bueno pues me compré Esta camiseta Que también me la compré Por el color Porque el color Era así amarillito Que para el verano Es muy mono Vale Vamos a seguir ¿Vale? Vale Luego me compré Este body Que me parecía Súper mono Y las medias que llevo La verdad es que Es de cuando Hacía gimnasio Cuando era pequeña O sea a lo mejor Estas mallas Es de cuando tenía Seis años Y si me las pongo Y luego Me cogí este gorrito Que me pareció Lo más Porque ahora Lo veo en todos lados Y esto Para unas fotos Oye Increíble ¿Eh? Ella monísima Uuuu Pues eso Me cogí esto Luego aparte de esto Me voy a quitar el gorro Porque voy a hacer una calda increíble Creo que me voy a hacer una calda Aquí De la de vuestra Uuuu Que calda Que calda Que calda Que tengo Dios mío Oh si me queda agua Luego aparte de esto Fui al Primark Y me cogí Esto Unas lucecitas de leds Y unas lucecitas de leds Pero que se puede poner Con pincitas fotos Así que me pareció Súper cuqui Que ya veré Donde lo pongo Porque no tengo ni idea A lo mejor lo pongo En esta habitación A lo mejor lo pongo En la de Andorra No tengo ni idea Vale Luego me compré La colonia mía Del Zara Que siempre utilizo esta La verdad Me compré dos Vale Porque como soy una loca De la colonia O sea Es que os lo voy a demostrar Vale La voy a abrir aquí con vosotros Y voy a demostrar Cómo me pongo colonia Porque la verdad Que tengo un serio problema A ver Que calor Que ca Para la icoteca Vale Es esta Vale Yo utilizo La oriental Que me vais a decir Del Zara Eso huele bien Si huele bien Pero esta vez No sé que ha pasado Con Zara Creo que le han cambiado La olor a esta colonia Y si Me las compro del Zara Básicamente por esta razón Vale O sea Esta colonia Es bastante grande Y solo me cuesta Vale No sé si se ve bien Aquí Se ve bien 12,95 Para lo que la uso yo Esta Estupendamente Porque yo hago así Me pongo así Por los brazos Ea Me pongo por el otro brazo Pim pam Y más Y más Por los pantalones Por el culillo Y el por si acaso Eh Dentro de la oreja Total Que yo me pongo por todos lados Así que Por eso mismo Uf De verdad No sé que han hecho Con este olor O sea Con esta colonia Pero huele diferente Y no me acaba mucho La verdad Tendré que pasarme A otra que utilizaba Del Zara Porque esta la verdad Que no sé Que les ha pasado Pero no No está igual Uf Está muy fuerte Uf Me voy a desmayar Es que No sé que Claro Yo me pongo siempre mucho Porque huele menos Pero es que ahora huele más Y como un tufo así A algo raro No sé No me está acabando mucho Os juro que huele muy raro Muy raro No huele como siempre No me gusta Bueno Da igual Dejémoslo Ahora abrir la ventana Para que se ventile esto Porque si no me voy a desmayar Luego fui a Maripaz Y me compré Estos tacones Morísimos Que por cierto Que le está pasando aquí ¿Veis esto? No entiendo A ver si voy a tener que descambiar Todo lo que he comprado No entiendo nada Bueno Me los voy a probar Para que los veáis Aunque con el look Que llevo La verdad No me va a quedar Nada bien Pero simplemente Para que lo veáis ¿Vale? Un momentito Apago la cámara Y vuelvo con vosotros En cuanto me hacen los zapatos Porque me cuesta Una barbaridad Bueno chicos Y esto es todo Lo que me he comprado Aquí los zapatitos Que creo que con Esperad Os voy a poner aquí En el trípode No quiero que os cargáis Vale Vale Que creo que estos zapatos Van a ir muy bien Con el vestido Que me compré En Andorra Cuando abrieron tiendas Yo creo que Va a quedar Divino Así que nada chicos Espero que os haya gustado Dejarme en comentarios Lo que más 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 Os ha gustado De todas mis compras ¿Vale? A ver si Coincidimos En lo que más Nos ha gustado Así que nada chicos Ya sabéis Si os ha gustado este vídeo Darle like Suscríbete Muy Pero que muy Muy importante Y no me enrollo Más Nos vemos En el próximo Vídeo Chao Os quiero mucho 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 ¡Gracias!